Suave Noches bajo la luna, días de sol, días de mar Perdidos en la locura, esto no puede parar Yo me abrazo a tu cintura y esto me empieza a gustar Te mueves como ninguna, sé que me vas a matar Suave, suave, suavecito goza, así muy despacito tu piel Siente mis latidos, nena ya no juegues más Suave, suave, suavecito goza, así muy despacito tu piel Siente mis latidos, nena ya no juegues más Noches bajo la luna, días de sol, días de mar Perdidos en la locura, esto no puede parar Yo me abrazo a tu cintura y esto me empieza a gustar Te mueves como ninguna, sé que me vas a matar Suave, suave, suavecito goza, así muy despacito tu piel Siente mis latidos, nena ya no juegues más Suave, suave, suavecito goza, así muy despacito tu piel Siente mis latidos, nena ya no juegues más Eh, 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 eh Música ¡Gracias!